Los Sábados Bien, 10.51 minutos y ya estamos. Dani, ¿cómo estamos esta mañana? Valga la redundancia. Muy buen sábado para todos. Hermosa mañana que tenemos aquí en Mendoza. Y para hablar de estrenos de cine en esta oportunidad, una película que les quiero comentar, estuvo en el estreno del día jueves, es muy esperada por un público muy particular. Es una película que está bien direccionada a un público muy, muy específico. Y hablamos de Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw. Es el primer spin-off de la saga, de esta saga ya de ocho películas que está preparando su novena. Cuando hablamos de spin-off, hablamos de una película que se despega de la trama original, digamos. Es decir que en esta no vamos a ver a Vin Diesel y a toda la banda. Obviamente vamos a ver a protagonistas que han ido apareciendo en la saga. ¿Cómo lo es? La Roca, Dwayne Johnson y Jason Statham. La Roca ya apareció en la quinta entrega de Rápido y Furiosos. Y Jason Statham también ya tiene varias películas en su haber. Bueno, en esta oportunidad es una... Es una película que se senta en ellos dos. Es... Para mí, que no he seguido la saga completa, no me resultó problemático desconocer por ahí de qué va Rápido y Furiosos. Si no has visto ninguna de las anteriores, andás sin problema al cine, la vas a disfrutar, la vas a ver y vas a entender todo. No te vas a quedar colgado con algún diálogo, con alguna trama que no conozcas. Básicamente la película es... De acción me sorprendió porque cada vez tiene menos escenas y momentos a bordo de autos o persecuciones. Esta película es mucho más de... Con los dos protagonistas que tiene justamente, es mucho más de acción, tiene muchas más escenas de pelea, mucho más cuerpo a cuerpo que escenas de autos. Algo que me llamó la atención para ser justamente una Rápido y Furiosos. Pero la película funciona, tiene unas buenas actuaciones, tiene una gran participación de Ryan Reynolds, para el que no lo tiene por nombre, es Deadpool, un actor que la está rompiendo en Hollywood. Participación de Helen Mirren, una... Elige una puerta. Elijo a esa puerta. No, esa puerta es mía. Elige otra. ¿Qué pasa contigo? Sabes, tienes razón. Estás a puerta. Hay muchos malos tras esa puerta. Estás a puerta porque le agregué un modo de la película, o básicamente es de esas películas que tiene un... Aparece una corporación de súper malos que quiere controlar el mundo y justamente La Roca y Jason Statham los hacen trabajar juntos, dos muchachos que no se llevan para nada bien y los hacen trabajar juntos y a fuerza de que tienen que salvar el mundo, tienen que llevarse bien. Así que va más o menos por ahí la trama. Mucha acción. Bien realizadas las escenas de acción. Obviamente ya con la tecnología que tienen muy bien realizadas las escenas de persecuciones y las escenas de autos que siempre tienen que tener las rápidos y furiosos escapando por alguna ciudad a gran velocidad. Si uno va a ver esta película si uno está por ahí paseando con el amigo, con la novia y se compra un balde gigante de pochoclos y una gaseosa grandota y se sienta a ver esto ya sabe un poco de qué viene la mano. No defraudan pero tampoco aportan muchas cosas nuevas al género o a la saga. En definitiva es una película que funciona que ya saben cómo hacerlo y lo hacen a la perfección. Así que pulgar hacia arriba para Rápidos y Furiosos Hub & Show. Una peli para disfrutar este fin de semana y para ir a pasarla un rato bien al cine. Vamos con las noticias porque en esta semana se conocieron algunos trailers y algunos más que interesantes porque Martin Scorsese para Netflix está preparando su primer largometraje. Ya había estrenado un documental para Netflix pasado en la vida de Bob Dylan. Ahora Scorsese vuelve y vuelve nada más y nada menos que junto a Al Pacino, a Robert De Niro y a Joe Pesci. Tres actores que son podríamos decir la santísima trinidad de los gangsters porque en todas las películas de mafiosos o tenemos a Al Pacino en el padrino o Robert De Niro y Joe Pesci en la recordadísima Casino siempre vinculados a Lampa y a los gangsters estos tres actores y vuelven nada más y nada menos que con Martin Scorsese un director que lo maneja también a la perfección todo el tema. The Irishman se va a basar en la década del 60 con el gobierno de Kennedy en los Estados Unidos la aparición de Jimmy Hoffa y todo lo que envolvió la corrupción y todo lo que tiene que ver con el ascenso al poder de John F. Kennedy así que se va a estar estrenando en el Festival de Cine de Nueva York no tiene fecha precisa de estreno en Netflix pero se cree que va a ser muy cerquita a cuando la presenten en Nueva York nueva película de Martin Scorsese para la plataforma de streaming. Hablamos ahora de una película que se presentó en el Festival de Cannes allá por mayo y que los críticos que la pudieron ver en dicho festival hablan maravillas hablamos de The Lighthouse The Lighthouse se traduce como El Faro película protagonizada por William Defoe y Robert Pattinson está ambientada en Nueva Inglaterra en los Estados Unidos en la década del 1890 alrededor de esa época es una película que justamente se basa en estos dos cuidadores del faro es una película totalmente en blanco y negro y lo particular es que es una película de terror sin embargo la crítica la está alabando en portales especializados como Cinecritic tiene más de nueve puntos a favor o en las reseñas que tienen Rotten Tomatoes que son ya más de 60 tiene un 95% de aceptación la película así que muy pero muy bueno lo que se viene se cree que se va a estar estrenando alrededor de octubre así que a esperarla a esperarla a The Lighthouse con dos actores que a mí en lo particular me encantan como son William Dafoe y Robert Pattinson el nuevo Batman recordamos que va a estar encarnando al encapotado en la nueva película el jovencito y por último me quedo con una noticia que conocimos apenas hace dos días y es el nuevo adelanto de IT capítulo 2 recordamos que la segunda parte de la saga de este payaso que atacaba la ciudad cada tantos años va a llegar en poco menos de un mes y tenemos que decir que seguimos la gente de Warner cada semana nos sigue trayendo un nuevo adelanto un nuevo teaser un nuevo trailer para que vayamos conociendo en esta oportunidad en esta oportunidad tenemos que decir que nos mostraron un adelanto en el que hablan todos 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 los protagonistas y cuando hablamos de todos los protagonistas podemos ver desde la palabra de Stephen King el escritor del libro y que ha sido un a ver una especie de consulta constante para la gente que ha hecho esta nueva película y también de James McAvoy quien es el gran gran protagonista pasando por todos los que han participado para esta segunda entrega de IT que parece que va a ser aún más terrorífica que la primera y que anduvo realmente muy bien si buscas lo buscas en YouTube lo vas a encontrar muy muy rápido el nuevo adelanto de IT que en menos de un mes está en las salas y para ir entrando en clima en calor ya podés seguir viendo nuevas escenas de este payaso asesino que aterroriza a los niños del pueblo de un mes me quedo con rápidos y furiosos la velocidad la velocidad es lo mío muy bien está muy bien está muy bien para pasar el fin de semana rápido y furioso es una película hasta me atrevo a decir para ir toda la familia porque no hay escenas ni muy violentas ni subidas de tono tampoco hay lenguaje adulto es una película que podés ir ya con un chico de 8 o 10 años lo podés llevar tranquilamente creo que la clasificación para mayores de 13 pero no hay nada demasiado violento ni como te decía ni escenas de desnudez ni tampoco lenguaje adulto no 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 es una película bien tranquila y con mucho humor que le aporta justamente la roca a Dwayne Johnson bien ¿cuántas estrellitas Dani de 1 a 5? le ponemos 3 porque cumplió nada del otro mundo pero vamos con la mitad de tabla le ponemos 3 estrellitas y un pulgar arriba aprobada por supuesto bien 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 una linda propuesta entonces Dani ¿te escuchamos en un ratito? muy bien aquí estamos y volvemos con más series dale gracias Dani te cuento entonces nos hablamos